y siempre fashion con vea también es un consultorio para resolver sus inquietudes de moda y estilo como la que nos plantea sandra vélez soy independiente trabajo en casa qué es lo que mejor me queda sandra yo te daría una respuesta muy rápida y diría lo que a ti te guste con lo que tú te sientas bien y te sientas mejor porque porque ya es suficiente con estar viviendo estos tiempos de pandemia para complicarnos la vida pero como no se trata de su tu pregunta sino de encontrar una respuesta acertada aquí está vamos a hablar en primer lugar de tendencias como esta que yo tengo vestidos de inspiración romántica vestidos con información de moda a la altura de las mangas porque digo vestidos porque es una silueta suave confortable fácil de usar en casa y porque si bien cuando salimos vamos muy protegidos usamos jeans en licras usamos ropa de protección pues aprovechemos la oportunidad para usar esos vestidos que tanto nos gustan mientras estamos en casa y si estamos haciendo teletrabajo pues mucho mejor si quieres tener en cuenta más tendencias pues debería decirles que sí al tie-dye o al desteñido o el degradado si esas prendas que muchos están elaborando en casa y que nos funcionan muy bien también podrías decirle que si en tiempos de teletrabajo y una camiseta muy muy cómoda que podrías lucir por estos días a las musculosas o a las camisetas que vienen sin mangas pero con hombreras muy muy llamativas también sin duda alguna para ti para estar en casa muy cómoda pero muy atractiva las sobredimensiones si todas esas prendas que parecen una o dos tallas por encima de la que usamos habitualmente vienen camisas muy atractivas vienen chaquetas de jean con esa sobredimensión cuál es una manera muy atractiva de usarlas pues esa sobredimensión tú la envías hacia atrás y dejas desnudo un hombro o marcas tu cintura con un pequeño cinturón y logras un efecto sumamente atractivo yo no me cansaré de recomendar dos prendas para usar siempre y especialmente ahora para estar en casa los kimonos y los leggings porque fáciles de usar fáciles de combinar y nos ofrecen esa comodidad que es tan necesaria cuando estamos en casa porque porque no sólo estamos trabajando sino que estamos disponiendo el hogar disponiendo el almuerzo atendiendo a los hijos atendiendo una reunión familiar una reunión de trabajo acompañando a los hijos hacer sus tareas escolares entonces si estamos bonitas pero estamos cómodas muchísimo mejor si piensas en el calzado que necesitas para desempeñar tus actividades en la casa yo sin duda alguna te recomendaría los tenis y las sandalias planas eso sí búscalos por favor que tengan muchísimo diseño esa información de moda que resulta tan atractiva y si te estás preguntando y cuáles colores cuáles colores me convienen no sé tu tipo de piel sandra pero te voy a recomendar los colores que son tendencia hoy sin duda alguna el mostaza el mostaza es fascinante llamativo rotundo atractivo y todos los colores tierra el verde militar el ladrillo si ese color naranja como el de los tejados funciona muy muy bien en esta temporada y además es absolutamente cálido y por último los jeans si esa pieza universal democrática que todos tenemos en la casa pues tú los combinas a tu manera con tu camiseta favorita si es desteñida mucho mejor si encuentras en tonos pasteles van a resultar fascinantes para transmitirles serenidad no sólo a las personas que te acompañan en casa sino con quienes estás teletrabajando de eso se trata estar siempre fashion por eso comencé diciéndote que son las prendas que te hacen sentir mejor que es lo que a ti te gusta y si quieres agregar las tendencias entonces recuerda la sobredimensión los desteñidos o degradados y los volúmenes en las mangas de eso se trata estar siempre fashion de elegir las prendas que nos hacen sentir bien y como digo yo siempre que nos hacen sonreír hasta pronto